El registro No Llame. ¿Qué es el registro No Llame? Bueno, las llamadas telefónicas de números desconocidos donde se ofrecen promociones o descuentos de algún tipo van a tener un límite a partir del próximo año. Desde el primero de enero entrará en vigencia un artículo de la última rendición de cuentas que crea el registro nacional No Llame en el que la gente podrá anotarse para evitar este tipo de llamadas. O sea, la gente puede anotarse para ser incluida en una lista y que se prohíba la recepción de este tipo de llamadas, mensajes de texto, promociones, para evitar que usuarios que no quieran reciban este tipo de llamados. Los usuarios de las telefónicas podrán solicitar justamente ser incluidos en ese listado. Generalmente en esta lista se van a incluir promociones, ofertas de contratos o publicidad y se puede solicitar entonces figurar en este nuevo registro. Lo reitero, a partir del próximo primero de enero. Vamos a hablar sobre este y otros temas en los próximos minutos con el Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta Hilara, que nos acompaña en esta mañana en Desayunos Informales. Estamos en contacto con él. Bienvenido, Acosta Hilara. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Un gusto en estar con ustedes. Y como tú bien decís, bueno, esta nueva norma que es importante, que entra en vigencia a partir del primero de enero y que tenemos 120 días conjuntamente con la UCEC para su reglamentación y su implementación. ¿Por qué es importante para ustedes esta herramienta, digamos, este nuevo registro? ¿Cómo tiene que hacer el usuario para anotarse en caso de querer hacerlo? Sí, creemos que es importante porque vemos que en otros países del mundo existe y funcionó. Se le conoce como la ley anti-spam. La ley anti-spam pasa en España, pasó en Argentina y pasó en Estados Unidos, que ha dado buenos resultados para evitar los abusos, ¿no? El tema son los abusos que tienen en el contacto. Por eso es este registro No Me Llames. Contactarte a cualquier hora, ofrecerte servicios que no te interesan o no son solicitados en forma inoportuna, creo que eso genera una molestia a todos y todos hemos sido víctimas de eso. Acá no es ir contra las campañas publicitarias ni meternos en ese sentido, sino dar un orden y que quien quiera no ser contactado en el ejercicio de su libertad se va a inscribir en un registro, en un registro público de fácil acceso para que el titular de un servicio de telefonía, ya sea fijo o móvil, pueda decir no quiero que me contacten y registra ese número en ese registro y de esa manera va a ser evitado su contacto. Y en el caso que haya un incumplimiento de la ley, o sea, una persona se registra e igual sigue recibiendo algún tipo de llamadas con promociones, la empresa podría ser sancionada por la URSEC, la empresa que hace la promoción. Exactamente, primero vamos, no solamente tenemos que implementar el registro que sea de fácil acceso, por eso vamos a utilizar nuevas tecnologías importantes para que de esa manera sea ameno para el usuario, pero también ameno para quienes van a tener que consultar ese registro. De esa manera nosotros lo que vamos a dar es universalidad a ese registro, pero también que el proceso de denuncia también sea fácil y sea en forma online para que de esa manera, bueno, las empresas puedan actuar y en caso de que no actúen, bueno, la URSEC, que es el órgano regulador, quien va a tener las facultades de aplicar las normas correspondientes para la sanción de la utilización de este medio, que es el medio telefónico, que se está realizando en forma abusiva. Cuando uno se registre, ¿la posibilidad va a ser bloquear todo tipo de llamada de ofrecimiento de promoción o descuentos? ¿O se puede elegir, por ejemplo, no quiero que tal empresa me llame más? ¿Cómo va a ser eso? No, no, en principio lo que está creado es genérico, no quiere decir que después con la reglamentación no podamos hacer una selección, yo creo que primero lo que más nos interesa es una consulta mucho más fácil, que sea genérico y que la persona diga, bueno, yo no quiero ser contactado por ningún tipo de servicio. Acá existe una excepción, que la excepción cuál es, que quien tiene un contrato vigente obviamente podrá recibir contactos de su empresa que le quiera ofrecer a su servicio, su empresa, y si no quiere recibir contactos, bueno, va a tener que activamente imponerse en ese registro. O sea, la empresa telefónica de la cual contrata los servicios... A la que pertenece. A la que pertenece. A la que pertenece. Todos sabemos que van a haber este tipo de movimientos por temas que se están generando con la portabilidad, pero, a ver, esto es para, en forma, el abuso del uso del medio telefónico para cualquier tipo de servicio que se quiera ofrecer. No hablamos que te ofrecen cualquier tipo de servicio que ustedes saben, bancarios, no bancarios, no relacionados a las empresas de telefonía celular. Acá lo que se penaliza es el abuso del uso y además la manera en que se realiza, que sabemos que es en forma inoportuna, en cualquiera de esos horarios. Entonces, bueno, también son temas que vamos a evaluar en la reglamentación porque creemos que la gente tiene derecho a no ser molestada. Por eso nosotros decimos, este es el registro de que no me molestes, no me llames, no me ofrezcas cosas que no me interesan. Se van a poder registrar teléfonos. Pero que es un avance en pos de la ley. No, le quería preguntar si se van a poder registrar también teléfonos fijos. Sí, 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 sí. Es el uso de la telefonía, tanto móvil o fija. O sea, igual, cada vez la llamada de los teléfonos, los teléfonos fijos sabemos que son menos habituales que los llamados a los teléfonos. ¿Y cuál va a ser? Pero justamente son menores. Pero hablamos del medio telefónico. Son menores, pero existen. Son menores, pero existen. No, no solo existen, sino que casi prácticamente todas son estas. O un altísimo porcentaje. No, exacto. Y además, más molestos todavía, ¿no? Porque a veces uno a ciertas horas de la noche puede apagar el celular o se queda sin batería. El teléfono fijo, salvo que lo descuelgue, le van a llamar a cualquier hora. Y a ustedes les consta que existen ese tipo de llamadas en horarios, digamos, de noche, tarde, o sea, de madrugada. Sí, yo mismo he sido víctima de ese tipo de llamadas en horarios totalmente inoportunos, en días totalmente inoportunos, ofreciendo servicios totalmente de manera que uno no sabe cómo sacaron ni siquiera ni los datos, ni la manera para llegar a esa información. Y, bueno, realmente son cosas que hay que poner un orden. Y, bueno, nosotros lo que estamos penalizando es este abuso excesivo. No es que estamos en contra de las campañas publicitarias ni por los medios de promoción, que está dentro de la libertad comercial que tienen las empresas. ¿Y las multas de cuánto van a ser? ¿Ya saben? ¿O eso lo van a ver en la reglamentación? No, mire, lo que se va a aplicar es el reglamento general que tiene el URSEC, que va desde el apercibimiento, o multas, que las multas son graduadas según las circunstancias. Pero, bueno, lo que queremos tratar es educar y que esto, más que aplicar multas, regularizar el sistema y que, bueno, tanto las empresas de telefonía celular o los call centers, que no nos olvidemos que tenemos call centers ubicados en el país y otros fuera del país, sean obligados también a utilizar este registro como una medida. Siempre que se utilice el teléfono va a ser, obviamente, un elemento de sanción. Y está ahí también el tema del uso de los datos. Usted lo mencionaba recién, pero a veces uno no sabe cómo las empresas se hicieron de toda su información. Y saben, eso también es un paso importante que estaría bueno, capaz que con esto empezar a dar. Bueno, es un paso importante que nos va a empezar a ver, a dar información cómo ocurren estas cosas. Porque tenemos leyes que protegen la privacidad de los datos personales y, bueno, este tipo de cosas van, obviamente, nos va a poner foco. Y, bueno, la unidad reguladora y nosotros como parte del Poder Ejecutivo, obviamente, vamos a estar velando por eso. Para darle garantías al consumidor, para darle libertades al consumidor y para que, bueno, que el mercado actúe en forma normal. A costa de la hora, usted mencionaba allí al pasar el tema de la portabilidad numérica, ¿no? Que está incluida en la ley de urgente consideración. Y que, bueno, justamente lo que permite es que un usuario se cambie de compañía telefónica sin tener que cambiar el número de teléfono. Usted ha dicho recientemente, bueno, obviamente que ha defendido esta herramienta y ha dicho que quienes quieren defender Antel, digamos, o cuestionan que esto puede restarle clientes a Antel, se equivocan porque Antel no debería perder usuarios por la portabilidad numérica una vez que se comience a aplicar. Sí, sí, estoy convencido. ¿Por qué tienen esa certeza? ¿Por qué? Porque, no, y tengo certeza porque como este tema llegó hace más de 20 años a todas partes del mundo, sabemos cómo se comportó en muchas partes del mundo con empresas públicas y privadas. Y sabemos que generalmente el beneficiario, ¿quién es? Lo que llamamos nosotros la empresa incumbente. La empresa incumbente es el maya oro, para que lo entienda todo el mundo. La empresa que va primero en el mercado. Generalmente la empresa que va primero en el mercado no solamente es la que tiene mayor capacidad de marketing ni mayor cantidad de clientes. En Uruguay tiene además otra particularidad. Es la que tiene la mayor cantidad de radiobases, la mayor conectividad, la mayor red de distribución. Y de esa manera no habrían elementos para decir que Antel perdería clientes. Tendría contrario, una oportunidad de ganar clientes. Bueno, ahí depende después de cómo se maneja la empresa en su servicio de atención al cliente, en mejorar su servicio. Y obviamente va a competir con empresas privadas que van a ofrecer servicios. Pero, a ver, ¿ustedes creen que Antel no va a ser una competencia importante y feroz para conservar a sus clientes y para que de esa manera mejorara el servicio? ¿Quién va a ser el beneficiario? ¿La gente? ¿Está mal que la gente reciba un mejor servicio? No, no está mal. Al contrario. Yo creo que los que dicen esto, que primero lo hacen en forma totalmente infundada, porque en el mundo se expresó de otra manera. No creo que en Uruguay vaya a ir a pasar algo contra la corriente. Yo creo que los que dicen esto es porque no creen en Antel o porque piensan que Antel tiene un mal servicio. Yo creo que Antel no tiene un mal servicio, tiene un servicio de calidad. Y bueno, hay que defenderlo en la cancha. Muy bueno, las empresas públicas cuando se ponen a trabajar y, como yo digo, se ponen a hacer ejercicio, les va bien. Pasó siempre en la actividad. Les va muy bien a las empresas como pasó en la competencia de los seguros. Así que no existe elemento alguno de decir que esto no va a pasar. ¿Y cuándo se empieza a aplicar concretamente la portabilidad numérica? Y bueno, estamos trabajando... Primero quiero decir el clima de cordialidad que ha estado trabajando el Comité de Portabilidad Numérica en la órbita de la URSEC, donde participan todas las empresas, donde participa el ABD, que es quien va a hacer la implementación. El ABD es el administrador de la base de datos. Y bueno, estamos ya haciendo las pruebas técnicas entre las tres empresas para que esto... Estamos haciendo todo lo posible entre las fechas tradicionales y todo lo que esté pasando antes de fin de año. No va a faltar mucho más. Y bueno, ya la gente va a poder portar. Y de esa manera la gente, como digo, va a ser titular de su número. Ya las empresas no son dueñas de los números de teléfono. Esto es como la cédula de identidad digital para nosotros. Cuando te inscribís en cualquier aplicación, cuando te inscribís en cualquier contrato digital que hoy tenés, inclusive para verificar tu cuenta bancaria, lo haces a través de tu número de teléfono. Así que yo creo que esto es más derecho, más libertad para la gente. Y bueno, por eso vamos a defender la portabilidad y la lujo. Bueno, muy bien. Guzmán Acosta de Aguilara, Director Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer recibirlo. Que tenga buena jornada. No, igualmente. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la primera pausa. Gracias. Gracias.